¿Qué es el presidente del Comité de Plan de Gobierno de Acción Popular? Tenemos noticias desde el Congreso y podemos empezar hablando del Congreso y sus recientes decisiones. La más llamativa de ellas, creo, la semana o en los días recientes ha sido la censura del ministro Mucho y la no censura del ministro de Martínez. Es decir, la actitud contrastante de la representación nacional a propósito de estos dos ministros que tenía cada uno de ellos sus problemas. ¿Qué sabor te ha dejado eso a ti? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor te ha dejado? ¿Qué impresión tienes del comportamiento contrastante? ¿Se sostiene a tu manera de ver? Si tú hubieras sido congresista, que lo has sido, ¿cómo habrías votado en cada caso? Yo formaba parte de otros. Cuando yo empecé a ir de periodista al Congreso, yo empecé a ir cuando fue la constituyente. Y la constituyente era ahí en la torre, estaba Lucho Bedoya. Jorge del Prado, Correjo Chávez. Alberto Sánchez, Correjo Chávez. De modo que es un poco hablar como el día y la noche, ¿no? Es como ir a ver una película, digamos, de Visconti, por decirlo así, o de Fellini, o de cualquiera de los grandes directores italianos. Y de haber, pues, una película hecha con una camarita casera. Son congresos muy diferentes, ¿no? Yo creo que, sin haber seguido muy en detalle los... He seguido el caso de mucho porque el caso de Lemería sí me parece un tema absolutamente central en el Perú. Pero el de Martini dices que no lo ha seguido. Lo he seguido menos, pero, digamos, lo que vi es que, digamos, merecía que se fuera, ¿no? Y es un poco contradictoria la votación parlamentaria en ese aspecto. Pero este es un parlamento en general... A ver, ¿cuál es la característica? Yo creo que es un parlamento de poca calidad, como es obvio. Pero también de poca representatividad, ¿no? Mi partido mismo, por ejemplo, no está representado debidamente en esa bancada, ¿no? Creo que sucede en otros partidos también. Y entonces, y eso me lleva a que una de las cosas fundamentales que un país tiene que tener es un congreso de nivel, ¿no? De nivel político, cultural, histórico, que sea distinto. El Perú, una de las cosas que tiene que hacer el 26, espero que la bicameralidad ayude a eso, es a tener un congreso de más calidad, que permita unos debates más importantes, ¿no? Ahora, en lo que sí tengo una posición muy clara es en el tema de la re-info. Yo soy partidario de... Sí, he escuchado tus declaraciones. ¿Tú crees que debe extenderse? Déjame que te dé un poco la explicación de por qué creo. Mira, el Perú es... Yo creo que te lo dije en este programa, y si no lo dije en este programa, ya estoy con el comienzo de Alzheimer, lo he hecho en otro lado, pero... Yo una vez dije una cosa que creí que había sido muy original, ¿no? Dije, el Perú es un país... El territorio es un país arrugado, ¿no? Si tú pudieras achatar el Perú, el Perú sería un país más grande que Brasil. Y hace no mucho tiempo, leí unas cartas del mariscal Sucre, y Sucre había dicho exactamente lo mismo que yo, el territorio del Perú es un papel arrugado. Quiere decir que la riqueza se fue para arriba, y por tanto nuestra riqueza es esencialmente mineral. ¿Qué es la razón por la que él mismo lleva a ser un defensor a ultranza de la minería como un componente fundamental? Y estoy totalmente en contra de todas estas corrientes que no sé cómo calificar si caviares, izquierdistas, pseudoambientales que están contra la minería. Antimineras. Es un absurdo, la minería es absolutamente fundamental. Y la minería en el Perú tiene básicamente un gran parte de aguas, digamos, ¿no? La minería pre-conquista era una minería, diría yo, más ceremonial o ritual. Es decir, el oro y la plata de los incas y de los pre-incas servían más para ritos, para adornos, para ceremonias, que para intercambios comerciales. Y los intercambios comerciales comienzan esencialmente con la conquista. El gran momento en el Perú y en América Latina y en el mundo es cuando se descubre en Huancavelica el mercurio, que es lo que permite... Separar. La amalgama de separar para la plata. Y es lo que hace que ser el Potosí, que entonces era Perú, el Alto Perú, el llamado Cerro Rico. Acabo de leer un estudio sobre eso y que tú sabes que hasta el siglo XVIII el 57% de la plata del mundo salió de Potosí. Y que en 1600, Potosí era una ciudad más grande que París y que Ámsterdam. Entonces, es fundamental. ¿A dónde va con este tema? Esa minería, que es esencial para el Perú, 67% de las exportaciones del Perú son metales y por eso la minería es fundamental. Y hay que no solamente defender la minería que existe, sino aumentarla. Si el Perú pusiera en valor los 65 yacimientos, podríamos producir más cobre que el Perú. Pero ¿a dónde voy a decir? Es que esa minería ha sido siempre hecha a pico y pala por estos mineros artesanales. Entonces, es muy importante, y esto a veces la gente no lo distingue, distinguir la minería artesanal, lo que llamamos, lo que está todos en el reí, porque siente que lo que quiere es, oye, denme un derecho a trabajar, denme un sitiecito para donde yo pueda sacar un poco de mineral, de la minería ilegal. Una cosa es cuando ejércitos o semiejércitos o fuerzas paramilitares entran a la mina poderosa y digamos con fusiles acá de 47, o sea, un ejército viene y se roba ahora que la mina. Es una cosa diferente, es una cosa de crimen organizado. Pero los mineros artesanales que son, nadie sabe muy bien el número. La FENAMARPE, que es la federación que conozco más, que es por mi región, que es ICA, NACA, son 55 mil socios, pero hay otras federaciones más grandes. Pero es muy probable que haya unos, unas 300 mil familias o más ligadas a la minería. Entonces, es fundamental defenderlos. Pero el REINFO, digamos, tenía como propósito declarado de dar a estas personas, a estos trabajadores, a la formalización y eso ha ocurrido muy marginalmente. Pero no por culpa de ellos, sino por culpa en gran medida, como en todas las cosas, Mario, en el Perú. Y esto nos lleva a otro tema de fondo. El Perú no es una nación fallida. Cuando tú ves que el Perú, ves por ejemplo su economía, y ves su política y dices, mira, algo está pasando acá raro, porque con esa presidenta que no tiene ninguna idea sobre nada, y estos ministros, y un gobierno que no sabe a dónde va, y gobernadores regionales que... La economía del Perú debería estar hecha un desastre. La economía del Perú está exportando 85 millones de dólares. Tenemos reservas de 75 mil, una inflación de 2%, vamos a crecer 4%. La economía del Perú, un presidente con dos dedos de frente llega al gobierno y tiene los instrumentos técnicos para salir adelante, ¿no? Entonces, la medida está muy bien, y lo que hay que hacer es darle a estos mineros la posibilidad de incorporarse al circuito minero. Y aquí yo creo un error de mis amigos de la gran minería que no se dan cuenta que estos mineros artesanales son la punta de lanza de la gran minería, son su verdadera licencia social, y debería haber una unión entre ambos. ¿Y tú entiendes que la votación de censura a muchos ha sido motivada por sintonía de estos congresistas con los mineros artesanales? Es muy probable, ¿no? Es muy probable, es mucho, mucho... Es raro, yo no lo conozco a muchos, pero tenía muy buenas referencias de él, además era un minero, o sea, era una persona que debería haber entendido este... No, ya, eso es lo que concierne a muchos, pero yo me refiero a la representación, 80 votos en el Congreso de censura, mucho. ¿Esos 80 votos los entiendes tú como votos de sintonía con esa minería artesanal? ¿O lo que explica la transversalidad de ese voto tiene otro origen? Ya me es difícil dar una explicación a eso, pero diría que... Cuando tú te pones a pensar en 300.000 mineros artesanales, cada uno tiene una familia, las familias siempre tienen el número que se dice, siempre por familia, son 4 o 5 por familia, si estamos hablando...